La fracción como operador. ¿Eso qué es? ¿Que tienes una enfermedad y te opera? No. Esto es que si tenemos una cantidad C y queremos calcular la parte correspondiente A. A partido B se calcula del siguiente modo. La parte es igual a A partido B por la cantidad. ¿Vale? ¿Vale? P, la parte. Por ejemplo. En una fiesta. Esto es para motivarte. Hay 20 chicos. De los cuales. De los cuales. 3 décimos son guapos. ¿Cuántos chicos guapos hay? La parte de chicos guapos va a ser 3 décimos de 20. ¿Vale? Serían. Yo prefiero dividir antes. 20 entre 10. 2 por 3. 6. Hay 6 chicos guapos. Pero te pueden dar el problema al revés. Aquí dice. Si conocemos la parte. Nos dan la parte. Y queremos saber la cantidad total. Es al revés. La cantidad total es la inversa de la fracción. Por la parte. Te explico. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo tengo 20 chicos. Los divido. En 10 grupos. Por tanto. Cada grupo tiene 2. Y 3 de esos grupos. Son guapos. Hay 6 chicos guapos. Ahora. Esto sería al revés. En una fiesta. Hay 6 chicos guapos. Que representan. 3 décimos. Del total de chicos. Porque a lo mejor a ti. No te interesa que sea guapo. A lo mejor te interesa que sea buena persona. Te da igual que sea guapo. Entonces. ¿Cómo calculo cuántos chicos hay en total? Pues la cantidad de chicos es. La inversa de la fracción. Por la parte. Y esto yo lo veo así. Hay 6 chicos guapos. Que son 3 grupos de chicos guapos. Esto me da 2. O sea que cada grupo. De chicos hay 2. Y como hay 10 grupos de chicos. Esto me da 20 chicos. En total. Otro ejemplo. Tú y tu hermana. Os toca un premio. ¿Vale? Por ejemplo. Y os tocan 500 euros. Pero como tu hermana es mayor. Tú te llevas. Ella se lleva 3 quintos. Y tú te llevas 2 quintos. Entonces para calcular la parte que te llevas tú. Tendrías que multiplicar los 500 euros por la fracción. ¿Vale? Entonces sería dividir los 500 euros en 5 partes. 5 billetes de 100. Y tú coges 2 billetes. Serían 200 euros. Sin embargo. Si yo sé. Que tú te has llevado. 200 euros. Y eso corresponde a 2 quintos del dinero total. Para calcular el dinero total. Lo que hago es multiplicar. Los 200 euros por la inversa. Eso sería que tú te has llevado 2 billetes de 100. Y en total hay 5 billetes de 100. El premio era de 500 euros. ¿Cómo te ha quedado? Fría. Flipada. 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 Flipada.